En algunos minutos se entregó aquí en la Fundación Santa Fe el segundo parte médico acerca de la recuperación del presidente Juan Manuel Santos quien fue sometido esta mañana a esta cirugía contra el cáncer de próstata. Lo que han dicho los médicos de la Fundación es que sus signos vitales han reaccionado satisfactoriamente y pues se ha podido sentar, que ese es un índice que para los médicos es muy positivo. Pero escuchemos lo que han dicho los galenos aquí de la Fundación Santa Fe en las últimas horas. Buenas noches. La Fundación Santa Fe de Bogotá se permite informarle a la opinión pública que de acuerdo a lo establecido en el comunicado anterior, queremos darles detalles sobre la evolución posoperatoria del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Su evolución ha sido satisfactoria, sus signos vitales han estado estables, ya ha iniciado y tolerado la vía oral y ha podido sentarse dado el control adecuado del dolor. El presidente continuará bajo observación médica según lo planeado y mañana a primera hora entregaremos un nuevo informe médico para conocimiento de todos. Ahora, el doctor Felipe Gómez les contará detalles puntuales de la evolución del presidente que el propio presidente insiste, sean del conocimiento de la opinión pública. Doctor. El doctor Felipe Gómez, quien fue el cirujano que le practicó precisamente esta intervención al mandatario colombiano, ha dicho que al despertarse el presidente tuvo un poco de mareo y luego pues pidió líquido, lo cual se le suministró un poco de líquido y hace algunos minutos ha pedido algo de comida. Escuchemos al doctor Felipe Gómez, quien es el cirujano del presidente Juan Manuel Santos. La evolución ha sido desde todo punto muy satisfactoria. Él desea que se conozca su condición actual de salud. El dolor está controlado, se ha podido sentar en la cama, tuvo un discreto mareo al sentarse como suele ser usual en estos posoperatorios. Sus signos vitales han estado estables, la atención se mantiene en 110-60. Él es un hombre deportista que mantiene una frecuencia cardíaca baja de 60. Ha tolerado, como ya se comentó, la vía oral, está comenzando a tomar líquidos, ha solicitado que se le dé comer. Se está sentando en la cama, de manera que yo creo que tiene una evolución muy, muy satisfactoria y daremos el informe mañana de cómo amanece. Muchas gracias. A lo largo de esta tarde, hasta aquí, hasta la Fundación Santa Fe, en el nororiente de Bogotá, pues se han acercado varios ministros, entre ellos el ministro de Defensa, quien hace algunos minutos se dirigió a los medios de comunicación, ha dicho que ha visto al mandatario muy tranquilo, lo ha visto bien, y pues que se está recuperando, acompañado obviamente de su familia, de su esposa y sus hijos. Los médicos de la Fundación Santa Fe han dicho que mañana, sobre las 7 de la mañana, se estaría entregando un tercer parte médico acerca de la recuperación del presidente Juan Manuel Santos, quien, tras esta cirugía exitosa, pues está recuperándose aquí, en el nororiente de Bogotá. Esa es la información, ampliación de esa información en Capital Noticias, de las 8 de la noche. Sigan ustedes con la promoción del canal Capital. Ricardo, continuamos contigo muy pendientes desde la Fundación Santa Fe, y nosotros les tendremos todos los detalles de cómo avanza la salud del presidente en nuestra emisión de las 8 de la noche. Y por otro lado, quiero recordarles que el presidente Chávez, a través de la Cancillería, le envió esta mañana una carta de solidaridad y diciéndole que a través de sus oraciones cotidianas le desea una pronta y definitiva recuperación al presidente Santos. Nosotros nos vemos a las 8 de la noche. Gracias.